¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Santiago Zamora, dirigente social. La idea de la declaración de la emergencia social en la provincia de Jujuy me parece que va creciendo, va sumando consenso en distintos sectores. Solamente falta que la noticia llegue al despacho del gobernador, Gerardo Morales. Voy a estar en un minuto con él, pero antes que nada quería hacer referencia a algunos temas que tienen que ver con la justicia. Ayer el fiscal Sergio Lelo Sánchez, en su informe de gestión ante los legisladores, entre otras definiciones, aportó un dato muy impresionante sobre el estado de las causas judiciales en la provincia de Jujuy. Hay 40.000 causas anuales. 40.000 causas anuales. ¿Sabe cuántas llegan a juicio? 800. ¿Se da cuenta? El dato es realmente impactante. Ahora, esto tiene una explicación. El código de procedimiento penal garantista, que promueve la famosa, entre otras cosas, aberrante, me parece a mí, promueve la puerta giratoria. Usted se preguntará qué es la puerta giratoria. O sea, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Este, por ejemplo, el reclamo que hoy está pasando ahora. Los policías le hacen a las autoridades del Ministerio de Seguridad. El Ministro de Seguridad está preocupado por esto. Metemos preso a un motochorro y a las 72 horas está libre haciendo de las suyas. Y esta es una realidad en Jujuy y en el país. El otro problema que genera el actual código garantista es la vía recursiva. La vía de los recursos, que son las chicanas que utilizan los abogados para dilatar, por ejemplo, los tiempos para los juicios. Y es concretamente lo que está pasando en la mega causa. Recurso de acá, recurso de allá, chicana de acá, chicana de allá. Y va pasando el tiempo. Y va pasando el tiempo. Y esto es como consecuencia de este código que es perverso. Por lo general, las causas que llegan a juicio son aquellas en las que los imputados están presos. Es cierto, también es un dato. Las causas mediáticas, la presión de los medios, provoca el accionar o, de alguna manera, impacta sobre los tiempos de la justicia. La presión mediática. Y las causas querellantes. Donde está la querella atenta, permanentemente, gestionando, para que avancen los expedientes. A propósito, está en marcha el proyecto de modificación del código de procedimiento penal que prepara el Poder Ejecutivo. Tengo entendido que va a ingresar en cualquier momento a la legislatura, porque tiene que tener tratamiento parlamentario. Y la idea, según me cuentan, es lograr un instrumento más ágil. Precisamente para que las causas tengan juicio efectivo. Entonces, el cuadro de situación, me parece a mí, para que usted lo entienda, es el siguiente. Miles de causas demoradas como consecuencia de un código de procedimiento garantista que libera a sujetos peligrosos y que vuelven a reincidir. Hay casos, a lo que hemos asistido, de las últimas horas, se han muerto criaturas cuyos responsables son los propios padres. Padre asesina a su hijo y el padre resulta que tenía antecedentes penales. ¿Por qué no está preso? Porque hay un código garantista que hace viable su libertad. ¿Se da cuenta? Además, tenemos una herramienta que explica por qué se dilatan las causas, sobre todo las de la corrupción, que es lo que decía recién, la vía del recurso. Esta es una herramienta perversa que está postergando la resolución de las causas. Tenemos fiscales que necesitan someterse a capacitaciones porque, la verdad, están sobrepasados. Primero, por la cantidad de causas. Segundo, por la complejidad de las mismas. Mire lo que es la megacausa. Mire lo que es pibes villeros. 30 imputados. Y después los tiempos. Ahora viene el tiempo de la presentación de pruebas. Cada abogado tiene 10 días para demostrar pruebas. Multiplique por 30 imputados. Estamos hablando de 100 días más de demora. Es decir, está todo mal. Por eso es imperioso que se modifique este código que ha sido diseñado para garantizar impunidad. No puedo decir otra cosa. Y además, tenemos jueces abarrotados de causas que se mezclan entre complejas y menos complejas. ¿Por qué no se dividen las aguas y se designan jueces que se ocupen de las causas menos complejas y se designen jueces que estén abocados a las causas complejas? Esto va a descomprimir la situación. Pero el juez convive con todo tipo de causas. Entonces, esto es lo que atenta, de alguna manera, contra los tiempos de resolución de los casos. Veremos si el proyecto de reforma del código tiene en cuenta estos aspectos. Habrá otros aspectos también no menos importantes que se consideren en este proyecto. Ojalá, para que la justicia tenga un respiro, para que haya oxigenación y para que, en definitiva, se le dé respuesta a la sociedad. En un minuto vuelvo y hablo con Santiago Zamora. Gracias, señor director. Santiago Zamora con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Gracias por venir. Muy amable. Muchas gracias a usted. Bueno, estamos preocupados por la situación social. Usted es un hombre que está en contacto con la realidad todos los días, con la dura realidad de las zonas complicadas, si usted quiere, zona roja, en fin, zonas con problemas, donde está la gente de menos recursos. ¿Cómo está viendo el tema? Primero, yo creo que todo el mundo ve que la situación en la provincia, en el país está muy mal. Está mal en el sentido de que sigue creciendo la pobreza. Que ve que el gobierno anuncia la baja de desocupación, por ejemplo, que bajó la pobreza y, en realidad, en los barrios es otra cosa. Nosotros en los comedores tenemos por lo menos una familia por día, se va a tratar de anotar en los comedores nuestros, que son comedores que funcionan del Ministerio de Desarrollo de la Nación y de Desarrollo de la Provincia. Y van a pedirle, por favor, si tiene un plato de comida. Tenés el tema de la violencia familiar, la violencia de género. Es una situación social muy compleja, que yo creo que principalmente está desarrollando de esa manera, sería por el tema de la falta de trabajo, o la falta de perspectiva hacia un futuro. Nosotros hemos vivido en Jujuy dos casos aberrantes en la provincia, que son los dos ninitos matados, uno asesinados por su mamá y el otro por su papá. Y yo creo que una es la actuación de la justicia, que no actuó por el camino que tendría que actuar, y otra, el tema de que no se reflexiona en la sociedad sobre qué es lo que nos pasa como sociedad. Nosotros trabajamos todos los días, ahora estamos abriendo en varias localidades más de la provincia un proyecto que hacemos desde la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa, que es Ni un Pibe Menos por la Droga. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque creemos que los jóvenes son uno de los más afectados que está en esta forma de gobierno, en este sistema, y vemos cómo están afectados esos chicos. Están abandonados, no tienen comida, no tienen posibilidades, no tienen alternativa, y caen presos, no tienen trabajo. Nosotros a esos chicos lo hemos incorporado a los sueldos sociales complementarios, y lo hacemos que ellos mismos desarrollen un proyecto que esté vinculado a la pelea contra la droga. ¿Se entiende? No hacemos que vengan y iban charlas de... No, que vamos a estar mejor, que tienen que dejar la droga, sino que ellos actúen para el cambio de su realidad. Son protagonistas del cambio que están buscando. Me parece que eso, o sea que, y con una ley de emergencia social o una ley alimentaria, esas perspectivas en la familia o en la vida de una persona cambian. ¿Usted cree que está faltando esto? Para mí falta. Es esencial que haya... Perdóneme, hoy el obispo acaba de decir que es necesario declarar la emergencia social. ¿Usted coincide con el obispo? Yo coincido. Coincido, esa ley de emergencia social tiene que tener el aspecto alimentario y el aspecto de desarrollo deportivo y cultural para poder debatir en la sociedad hacia dónde vamos. Yo creo que estas políticas de este gobierno nos llevan para el otro lado. Ajusta al más pobre, le saca al más pobre, estamos hablando, hoy están juntados los ministros de salud, donde hay un propósito, por ejemplo, de decir, bueno, le cobramos esto del cambio de prestación de servicios en los hospitales de Bolivia, bueno, yo te cobro si vos sos extranjero en los hospitales argentinos, como si fuera que te va a cambiar el sistema de salud en Argentina o en Jujuy. El sistema de salud en Jujuy está totalmente obsoleto, se ha visto con la comadreja. Dicen, no, la comadreja no transmite enfermedades, pero se te cae un techo en una sala de internación y con una comadreja que hace un nido, o sea, imaginate las enfermedades, los virus que tiene eso. Es un problema del sistema de salud general, que trabaja, por ejemplo, en el tema de lo social, te digo, ¿no? ¿No? Nosotros tendríamos que poner millones de pesos en vez de invertir en el tema de la luz, porque qué bueno, ¿eh?, para el tema ecológico y todo eso, pero los 500 y pico de millones de dólares que se están invirtiendo para que los chinos pongan el tema de la fotocélula, ¿sí?, ¿por qué no se los invierte en salud? ¿Por qué no se lo invierte en desarrollo deportivo? En vez de decir, bueno, le voy a cobrar a un extranjero que necesito que... No, no nos va a sumar nada de ganancia, no nos va a sumar nada, nada. Entonces me parece que hay una situación que no se reflexiona sobre esto. Se sigue, por ejemplo, se sigue con la privatización de GESA o con la privatización de GASNOR, cuando en realidad vos decís, bueno, son empresas que sacan ganancia. El Estado no tiene que sacar ganancia. El Estado tiene que ser... Un Estado benefactor sería que soluciona la situación de la mayoría de la población. En este momento la mayoría de la población tiene una situación de pobreza, tiene una situación de violencia que es generada de arriba para abajo y tiene una situación de emergencia, como vos decís, social y alimentaria. Yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre esto que está pasando en los comedores. ¿Cuánto le paga el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Jujuy por chico, por día? 6,80. Bueno, 6 pesos con 80. ¿Qué hace usted con 6 pesos con 80? Esta es la pregunta concreta. Y nosotros, lamentablemente, hay una dieta que está regulada por nutricionistas, donde el chico tiene que tener proteína, hidrato de carbono, tiene que tener vitamina, bueno, y reduce los hidratos de carbono que hacen que engorde una persona sin salud, sería. Pero ¿qué hace? Engorda pero no se alimenta, sería. La dibuja, la dieta, la dibuja. Lamentablemente, la dieta no se puede llevar adelante. Por eso digo. Exactamente. Y la dieta generalmente está cubierta principalmente por hidratos de carbono, que son fideos y un poco de proteína. Se le saca el hambre a los chicos, pero no se los alimenta, sería. Eso es un problema que tenemos, que tenemos como provincia, el tema de la obesidad también viene por ese lado. Pero creemos además que se toca a los sectores que trabajan hacia eso. Nosotros tenemos, ahora estamos en el Ministerio de Educación, yo hace años te vengo contando de que nosotros reclamamos que todas las compañeras que trabajan en los comedores o tienen un plan o no tienen nada, o tienen una capacitación que nos dan de educación. ¿Cuánto cobran las compañeras de ustedes que trabajan allá? Cocinera son, ¿no? Cocinera. Hay algunas que cobran 1.800 y algunas que llegan a cobrar 5.000 con una capacitación. ¿Por cuántas horas? Y trabajan 7 horas por día, los 5 días a la semana. ¿Pero estos cobran cada cuánto? Y todos los meses un sueldo supuestamente. ¿Por 1.000 o 5.000? Son distintas compañeras, llegan de 1.800, algunas no cobran nada. Cocinan y trabajan por el plato de comida. Hay tres categorías. Sí. Hay unas que trabajan y por el plato de comida. Exactamente. Hay otras que cobran 1.800 y otras que cobran 5.000. Sí. ¿Por mes? Por mes. Y después te llega la factura a la casa. En mi caso, por ejemplo, me llegó una factura que se duplicó este mes. Yo en impuesto este mes estoy pagando casi 2.000 pesos en impuesto. Y vivo en alto comedero. Yo tengo dos sueldos que llego a los 12.000. Se me va, o sea, el 10% en impuesto. Está bien. Para las empresas. Yo te digo, porque se sigue, es un problema. Se dice, es necesario ajustar, porque veníamos de la década ganada, supuestamente, que para el pueblo tampoco fue ganada. El pueblo vivió en la pobreza. Yo este reclamo lo vengo haciendo y el tema de los comedores viene existiendo hace... ¿Pero cuánto hace que estamos discutiendo? Exactamente. Casi 14 años más o menos. Nosotros los comedores venimos hace 20 años. Y el tema de la situación laboral de las compañeras lo venimos debatiendo hace 12 años. Le hago una pregunta. Tome el café, tome el café. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuánta gente del Ministerio de Desarrollo Humano recorre los comedores? Y los nuestros no están recorriendo. No recorren los comedores y lo más lamentable es que no recorren los barrios. No hay gente. El Estado está ausente. Esta sería la definición. El Estado está ausente y además nosotros tenemos la situación, como te decía recién, hay compañeros de Palpalá que porque cometieron errores en la presentación del proyecto de renovación del trabajo lo dejaron sin trabajo. Y nosotros esos compañeros, esos 8 compañeros que hoy no están cobrando, hacían tareas de desarrollo en el 18 de noviembre, por ejemplo, que un barrio de Palpalá ha carenciado, qué sé yo, que funciona un comedor. Bueno, nosotros, insisto, con estas capacitaciones, con esto que hace, nos da el Ministerio de Educación, no el Ministerio de Desarrollo Humano, que no sé para dónde va la plata del Ministerio de Desarrollo Humano, si nos das ahí con 80, tiene un presupuesto de más de 400 millones, ¿se entiende? Yo no sé para dónde va la plata. ¿Usted recorre el Ministerio de Desarrollo Humano? Nosotros, cuando vamos, vamos como organización. Yo lo conozco de hace dos años. ¿Hay mucha gente o poca gente? Y ahí están los empleados, que cumplen una tarea administrativa, y después lo que te dicen, que no tienen planta ellos, que no tienen una cantidad necesaria de gente que pueda cubrir la cantidad de servicios que se necesitan. Nosotros lo estamos cumpliendo, pero dicen que después, cuando decís, bueno, toma a estos compañeros que sí están cumpliendo una tarea... No hay plata. No hay plata. Entonces vos decís, bueno, al final, decís que no podés cubrir las tareas del Ministerio de Desarrollo Humano, o Derecho Humano, no sé cómo le han cambiado el nombre. Desarrollo Humano. Desarrollo Humano. Y en realidad nosotros, por ejemplo, nos han atendido hace dos años. Usted dice 400 millones de pesos... Eso me tiraron el dato. El año pasado me tiraron ese presupuesto de Desarrollo Humano. Yo no sé si es real, me tiraron el dato. Lo que sí sé, y tengo el dato preciso, es que venimos con dos meses de retraso en el tema de la cuota que se paga por chico, y la cuota es de 6,80. Le hago una pregunta. Que no alcanza para nada. Claro, le hago una pregunta. ¿Usted no cree que hay un discurso teórico desde el Ministerio? ¿Hay como una suerte de relato teórico, pero que no se refleja en los hechos? Yo creo que hay un relato teórico, o sea, el relato es teórico, porque se basa principalmente en la teoría y en lo que haríamos, y después en los hechos concretos, no solamente del Ministerio, sino del gobierno de la provincia, veo que no se lleva a los hechos lo que se dice, no se practica. Pero tiene un sentido esto, de que no gobiernan para los sectores populares, gobiernan para los amigos o para los empresarios, y para sus acuerdos. Principalmente Macri, si se podría decir a nivel nacional, no es que están equivocando la línea, sino que, ponete a fijar, le han sacado la retención a las mineras, le han sacado la retención a la soja, y esos son los sectores que más vienen ganando y no están siendo perjudicados por las medidas económicas del país. Lo que sí estamos siendo afectados son los sectores empobrecidos. El gobierno dice que ha duplicado el gasto social. ¿Usted cree que hay ineficiencia en el manejo de los recursos? Yo creo que hay ineficiencia y que no es real que ha duplicado. O sea, si ven los hechos, que no ha duplicado. O sea, si vos me dices ha duplicado en el tema de la moneda, puede ser que hayan hecho 800, 1000 papeles en vez de 400, pero después la moneda esa no tiene respaldo y por eso sube la inflación al 50%, 70%, como vamos en estos dos años, y la moneda te subió, ¿me entendés lo que te digo? Pueden haber duplicado. Nosotros, o sea, hay gente que... ¿Cuánto ofrecieron a los maestros, Alejandro? 5% una burla. 5% ha subido el combustible en este periodo, ahora va a subir de nuevo. Estamos hablando de dos meses y sube el combustible. Y le ofrecen eso a los maestros. Después tienen, yo creo que corren riesgo de que el hartazgo de la población lleve de nuevo un levantamiento popular. ¿Por qué cree usted que está harta la gente? Porque no ve... ¿Por qué esto? Porque la teoría está bárbaro. Pero después lo he hecho y en realidad la gente no puede comer. ¿La gente está harta? No puede comer. Para mí hay gente que se está dando cuenta, hay gente que se está hartando de la mentira sobre todo. Porque venía aguantando, venía aguantando y dice yo te acompaño. ¿Es una sensación la suya? ¿O usted habla con la gente y la gente le cuenta? Yo lo que noto es que no sé si hartazgo todavía, pero hay molestia. Eso sí, lo hablo con la gente. Todavía yo no vi porque si llegamos al hartazgo, como toda gente que se harta, estalla sería. ¿Se entiende? Entonces me parece que hay una cuestión de desconfianza ya, de que no le cree lo que están diciendo y eso va a llevar a un momento un hartazgo. O cambian el rumbo de la política o se va a un desenlace que va a ser con este gobierno también acusado porque no nos olvidemos, Alejandro, yo siempre cuento. Años y años se ha negociado con el gobierno kirchnerista este gobierno actual. Ahora se dicen, por ejemplo, en la fila del gobierno actual está José Bejarano que era un ladero del kirchnerismo y de Milagro Sala. Y lo defienden y siguen teniendo obra y siguen teniendo escuela. O sea, la vara que mide, mide de distintas formas. Entonces me parece que va a llegar un hartazgo, va a llegar un levantamiento popular. Si no toman medidas que cambien el rumbo de esta política... ¿Usted cree que al gobernador Morales le mienten los ministros? ¿O el gobernador Morales está sabiendo la situación y se quedó sin herramientas para hacerle frente a los hechos? El gobernador Morales es una persona inteligente. A las personas inteligentes que vienen en la política de hace muchísimos años, la familia Morales viene en la política de la Facultad de Ciencia Económica. Han dirigido un centro de estudiantes, no se les miente. Ellos actúan, toman decisiones. El tema es que las decisiones van para un sector y no para la mayoría de la población. Y eso es lo que hace la diferencia de un gobierno que gobierna para el pueblo. No hablemos de populismo, ¿eh? Un gobierno para el pueblo y un gobierno que gobierna para las empresas o para los amigos. Ahora, cuando usted ve que un señor que era gobernador de esta provincia, el señor Fellner, al que se le está pidiendo explicaciones de dónde se fue la plata de las viviendas, 1.300 millones de pesos, viene el juez, lo detiene y a los dos días lo deja en libertad. ¿Qué piensa? Me da bronca. A mí sí me da bronca eso. Me da bronca, ¿sabés por qué? Porque además no tendría que estar solamente procesado y preso por eso. Porque yo ya lo dije, Milagro Sala, si querés, un chivo expiatorio que tendría que pagar por su culpa. Pero acá hay otros responsables, que son los que gobernaban en ese momento, desde la presidenta hasta abajo. Y aparte de eso, lo que me da bronca es Fellner, que tendría que estar en realidad procesado por los cuatro muertos del 2011 en la toma de tierra del Libertador, que estaban Pablo Lavilla al lado del coronel Ferro y con órdenes de represión de Fellner. Y eso no dice nada a nadie. A la gente y compañeros míos que tuvieron preso en la legislatura, yo estuve en la legislatura. Estaba parado con una bandera pidiendo explicaciones de por qué se iba a aumentar el sueldo que nos estaban ofreciendo. En el día de la apertura de la legislatura con una bandera y un policía vino y me tiró gas en pimienta en la cara. Pueden ver los videos porque me imagino que se han grabado todo, tiene que estar grabado eso. Y así empezó la provocación. Pero a los compañeros se lo buscó. Esto de que hablamos de la justicia, para unas cosas se le era y para las otras no. Entonces, Fellner no puede salir de la cárcel como salió, con una camioneta, a los compañeros una camioneta sin proceso. Porque ellos sí pueden obstruir la justicia. Hasta que la justicia no sea independiente en la Argentina y en Jujuy principalmente, siempre los actos políticos van a ser lo que definen el tema de la justicia. Y eso no sé hasta cuándo va a durar así. Sinceramente, hasta que no haya un gobierno que gobierne para el pueblo y una justicia independiente, no va a cambiar. Yo lo que les recomiendo, por ejemplo, al ciudadano que anda a pie, que se ponga a observar las esculturas de Lola Mora que están alrededor de la Casa de Gobierno. Estamos hablando de una escultura de bastantos años atrás que veía la realidad en ese momento. Rodean la Casa de Gobierno esas esculturas y te dicen algo muy significativo. Que miren principalmente la de la justicia, por ejemplo. Que la justicia no es ciega. Tiene medio un ojo destapado y la balanza abajo. Esa es la justicia que actúa hoy en Jujuy y en la Argentina porque son parte de las mismas políticas. Santiago, hoy 6,80. ¿Van a hacer algún planteo? ¿Están pensando en algo? Nosotros ahora estamos preocupados... ¿Cuánto hace que no lo recibe la ministra? Y hace dos años más o menos. Dos años. Desde que asumió nos juntamos con ella, que quería cerrar los comedores ya diciendo que iba a bajar con la especie de caja pan esa que iba a bajar por los barrios. Y no, no recibió nunca más. O sea, yo soy responsable de los comedores, a los compañeros llaman para cobrar los cheques, qué sé yo. Otra de las cosas que hicieron mal es desorganizar. Nosotros iba yo en representación de los comedores, ahora la llama cada una de las referentes. Nosotros nos organizamos en política. Si nos organizamos, nos seguimos juntando y seguimos viendo cómo desarrollar el tema de las donaciones. Que voy a aprovechar en este momento para pedir una donación. Estamos abriendo una copa de leche que funciona ya, pero está muy precaria. En precaria, en bajo la viña, cruzando el puente, una casilla que funcionaba como núcleo de contención familiar. Son unos muchachos que están haciendo una copa de leche y no tienen ningún tipo de ayuda del ministerio, nada. Así que aprovecho las cámaras y la tele y el programa para poder ver si pueden ayudar con leche, arroz, polenta, para hacer anchi, todo eso. Y esa es la situación que tenemos en los barrios. Sigue creciendo. Hace mucho que no pedía donaciones para una cosa nueva que se está abriendo. Y una de las cosas más importantes que estamos haciendo con el tema de lo social, y que creo que por eso tiene que surgir una ley de emergencia social, es el tema de la juventud. El tema de las adicciones, el motochorro que decías vos recién, es motochorro por algo. Están afectados por las drogas, están muy quemados los pibes por la droga. Se está haciendo un genocido. No se trabaja correctamente. Hay un presupuesto en cada municipio que es para trabajar eso, pero lo usan de forma política, no de la forma adecuada. Y eso nosotros creemos que es esencial. Porque también puede venir la emergencia social y decir, bueno, ¿cómo vamos a implementar los fondos? Y si no le implementan la forma correcta que los mismos chicos, que las mismas familias vean que la emergencia social la pueden utilizar para desarrollar algo en los barrios, en lo cultural, en lo deportivo, hasta en el trabajo, en la cultura del trabajo, no se va a poder. Que hagan talleres en la emergencia social, que agarren sapla, en vez de volverla a privatizar, que agarren una parte de sapla que tienen en deuda con el Estado, que agarren y digan, bueno, esta parte de la fábrica la vamos a usar para hacer escuela. Vamos a meter 2.000 chicos a trabajar a sapla, no gratis, con un sueldo, que vean lo que es trabajar por un salario y que se vayan formando en fundición, en talleres, soldadura, todo eso. El presidente Macron va a poner en marcha el servicio militar social en Francia, como una manera de contener a los jóvenes y formarlos en valores, entiendo yo, como una iniciativa, ¿no? Este es lo que no se conoce más sobre el proyecto, pero esta es la noticia, una forma de contenerlos, ¿no? No militar, sino social. Claro, habría que ver eso, cómo es la implementación, y hacia dónde va, ¿no? Yo no acuerdo con el servicio militar que había en la Argentina, que hizo que repriman al mismo pueblo y después para mandar a miles de jóvenes a una guerra que fue justa, pero que fue muy mal preparada y que creo que si hacemos una cuestión así de servicio militar social, tiene que ser con esto, con fondo, con educación para los pibes que lo hacen y para que trabajen al servicio del pueblo, no en contra del pueblo, como fue el servicio militar en la Argentina. Por supuesto, estamos de acuerdo. Bueno, Santiago, gracias. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, muchas gracias por permitirme decir lo que pienso. No, no, al contrario, al contrario. Santiago Zamora, dirigente social, camina el territorio, está en contacto con la sociedad, con la oscuridad muchas veces, no está en contacto con las luces a la que acostumbra el gobernador y el séquito que normalmente lo acompaña a los acontecimientos sociales. Sería bueno que elijan algún día la oscuridad para tomar contacto con la realidad que duele. Esta es la realidad que duele también. Chao, gracias.